Una vez aprobado por los cohes cantonales de Tena y Archidona, las disciplinas deportivas que lleva a cabo el Instituto Suma Causa Iguasi retoman sus actividades de manera presencial desde este primero de octubre cumpliendo con las medidas de bioseguridad y con la autorización de los padres de familia. Vamos a continuar con las escuelas deportivas recreativas en las disciplinas de Taekwondo, aquí en el Coliseo Mayor, de igual forma de fútbol en las escuelas de la cancha sintética del Consejo Provincial, en Archidona, en el Coliseo de Archidona, Liga Cantonal, Baloncesto y fútbol en la parroquia Rupuyanta. Los entrenamientos se desarrollarán en diferentes horarios y por categorías, además en las mañanas habrán capacitaciones y en la tarde actividades físicas. Vamos a dar las charlas de prevención de alcohol y drogas, las charlas de las normas de bioseguridad, nutricionistas, tenemos de igual forma psicológicas con los grupos en diversos horarios por categorías, los niños que van de 6 a 8 en un horario de 2 a 3, de 10 a 15 años de 3 y de 15 a 17 años de 4 a 5 de la tarde. Estas actividades tendrán la participación de 20 jóvenes por horarios para evitar la propagación del COVID-19. Invitar a los niños y a los jóvenes comprendidos en la edad de 6 hasta los 17 años que asistan al Suma Causa Iguasi, a las disciplinas deportivas que van a encontrar profesionales, promotores deportivos que están capacitados y expuestos y dispuestos a dar estas charlas de orientación. Las disciplinas que ofrece el Suma Causa Iguasi son baloncesto, taekwondo y fútbol. Para formar parte de estos grupos se debe presentar en el instituto una copia de cédula y una foto tamaño carnet. Michelle Garzón, Noticias al Día.